Bueno, desde aquí parten todas las personas para ir por allá, los que van a pie hasta Machu Picchu y acá se saca el tren, o más bien los pasajes para el tren para los peruanos vale 5 soles, para los extranjeros vale 30 y tantos dólares entonces caminando son alrededor de 3 horas, caminando igual de todas maneras pienso hacer el trayecto caminando porque creo que sería interesante, sería bonito según la vista que esto aquí promete como pueden ver, miren, está bonita la vista ¿qué les parece? ¿qué les parece la vista? Mari, ¿qué hace? ¿tiene señal aquí? ¿tiene señal aquí? estamos esperando por esto, que ha ido no sé cuántas veces al baño se me pierde en el baño siempre bueno, nada, seguimos luego